de asumir esta nueva responsabilidad. Solo agregaría que aportaré mi máximo esfuerzo para tener la mejor interlocución con todos los integrantes de Cabildo, agotando siempre al máximo la tolerancia, el diálogo, la comunicación y siempre el respeto y el respeto para todas las regidoras y regidores que integran este honorable Cabildo para los señores síndicos y luego para el señor presidente municipal. Y se hablaba que iba a ser un Cabildo caótico, incluso lo comparaban con uno que fue hace muchos años. Sin embargo, yo me siento muy orgulloso de este Cabildo y he aprendido de todos y cada uno de ustedes y le hemos demostrado a la ciudadanía de Tijuana que lo que les interesa a los que estamos sentados en esta mesa, a pesar de que podamos tener diferencias de opinión, es el bien de los tijuanenses. Yo quiero decirle muy en especial a Luis Felipe, a Pepe, a Paco, a Omar y a Héctor, ha sido un placer, un gusto haber trabajado en las manos de ustedes, en las buenas y en las malas, y creo que estamos poniendo nuestro reto de arena para engrandecer a Tijuana. Y sobre los temas más importantes de la ciudad, prácticamente en la mayoría de ellos, el voto ha sido una nube. Y eso habla de la gran calidad humana, pero sobre todo el gran quehacer político que tiene cada uno de ustedes y por eso, como presidente municipal, me siento muy orgulloso de representar. Presente, me permito presentar a usted y al Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mi formal renuncia, con carácter irrevocable, a cargo de Secretario de Gobierno y Federatario del Ayuntamiento con el que tuvieron a bien distinguirme desde el 30 de noviembre del 2013. El motivo de esta renuncia obedece a cuestiones estrictamente personales y solicito surta efectos a partir del desahogo del punto previo a la clausura de la sesión que tendrá verificativa el día de hoy. No omito manifestar que durante el tiempo que fungí como Secretario Municipal, siempre recibí el apoyo incondicional de parte de usted y el reconocimiento solidario del Honorable Cabildo y de sus regidores en el desempeño de diversas atribuciones y actividades inherentes al cargo con que fui investido. Razón por la que manifiesto mi más profundo agradecimiento y reconocimiento en la certeza de que los objetivos planteados en la presente Administración para la Ciudad de Tijuana sean una tangible y auténtica realidad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarme a sus siempre apreciables órdenes atentamente, un servidor, licenciado Bernardo Padilla Muñoz. Gracias. 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 Gracias.